Hola, ¿cómo están mis hermanos? Qué placer saludarlos. Un video más de lo que les voy platicando poco a poco de lo que hacemos los locutores y los productores audiovisuales. Yo sé que a lo mejor tú eres uno o empiezas en este camino. Entonces trato de ir subiendo estas como experiencias que tengo personales para que si en algún momento te pueden ayudar, pues obviamente le saques el mejor fruto, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de los comentarios negativos que de repente nos hacen. Por ejemplo, estuve revisando en mi página de Facebook que me hicieron algunos comentarios negativos en el aspecto de que subí un video donde estoy grabando un spot para un baile que me solicitaron regional mexicano con una voz pues un poco muy marcada, ¿no? Muy de jaripeo, por así decirlo. Y pues así lo subí. Entonces empezaron ahí con que ya raspa tu garganta, hasta a mí me arde la voz tan solo de escucharlo y de verlo. Otro me puso, oye, si te encuentro en la calle y te saludo, te voy a decir, ¿y dónde dejaste la voz? ¿No? Y voy a decir, ¡ay! En el micrófono. Como insinuando que algunos le metemos muchos procesos a la voz, ¿no? Y pues la verdad es que no. Yo siento que cuando tú sabes manejar bien tu voz le puedes sacar mucho fruto y cuando sabes procesarla, pues mejor. Porque el procesar no significa el convertir tu voz. Convertir tu voz y no ser original y no ser natural. Pues la verdad, se oye bien, pero pues simplemente no eres tú, ¿no? Pero cuando es tu voz normal y le sabes sacar un brillito bonito, un gravecito bonito y una configuración muy padre, bueno, pues es otra onda, ¿no? Entonces, hermanito, si eres locutor y también productor y estás empezando a hacer tus spots, ponte a pensar lo siguiente. ¿Va a haber gente que te va a atacar? Sí. Mucha gente que te va a atacar. Mucha gente que se va a burlar. Aquí en México tenemos un dicho que se dice, o que decimos de la siguiente manera, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Quiero que sepan que yo he recibido muchas flores muy lindas de gente de Guatemala, gente de Estados Unidos, latinos también, y gente de muchos otros lugares donde me dicen, hermano, tu voz, no, hombre, me encanta tu trabajo, no, hombre, está bien chido. Algunos hasta me dicen maestro. Pero acá en México algunos, nah, es que esto, es que el otro. Y sin procesos, ¿cómo sonarías? Y al natural, ¿cómo suena? Así, no sé qué. Siempre la envidia mexicana afecta. Entonces, si tú eres un locutor y en tu zona o en tu lugar te están haciendo lo mismo, no les hagas caso. Tú échale candela y échale con todo. ¿Sale, vale? No te enfoques en que te traten de lastimar o que nada más porque es que ya me dijeron que sonó mal. Bueno, pues entonces ya no sigo. No, tú síguele, tú síguele, no te rindas. ¿Va que va? Por ejemplo, respondiendo al comentario del que me dijo que si me encuentra en la calle, ¿dónde voy a dejar la voz? Bueno, pues la voz acá la tengo. No tiene nada que ver el micrófono, ¿no? El micrófono es el conducto por donde pasa la voz. Y obviamente, después viene una interfaz y una computadora para que grabemos la voz digitalizadamente. Pero aquí está la voz, ¿no? Entonces, cuando grabas un comercial, pues, de esos que te piden muy regios, es cuando grabo de la siguiente manera. Por ejemplo, próximo viernes 15 de diciembre. ¡No te puedes perder el mega jaripeo! No te puedes perder el mega jaripeo. ¿No? Como que vas haciendo esto. Pero no necesito estarle procesando mucho. Entonces, hermanito, pues, un locutor es un perico que donde sea es verde. ¿Sale, vale, hermano? Te mando un fuerte abrazo. Y saludos a todos los nuevos locutores y productores. No se rindan. Y si les hacen un comentario negativo, ánimo, carnales. Ignórenlo y vámonos con el que sigue.